Buenos días. Bienvenidos al inicio de la segunda jornada de la primera jornada de innovación docente, valga la redundancia. Ayer tuvimos un día bastante intenso, en el cual muchas de las personas que están aquí pudieron seguir en directo y muchas otras también en directo, pero a través de lo virtual, a través de streaming. Como bien saben, estas jornadas están siendo retransmitidas en directo. Y hoy tenemos una sesión muy interesante, especialmente para mí, que desde que desempeño mi labor de asesor de innovación docente en el campus virtual, pues me voy relacionando con muchos de los profesores a los cuales uno va poniendo cara ahora, porque esto de lo virtual tiene cosas positivas y otras no tanto, porque no nos vemos muchas veces. Pero sí que es muy interesante para mí y para lo que estamos intentando hacer desde campus virtual, porque una de las ideas que tenemos y que nos gustaría es mostrar a todo el mundo las iniciativas docentes interesantes, que hay muchas, que hasta hace poco hemos venido haciendo de forma individual, prácticamente cada uno, en nuestro espacio, como hemos podido. Y, sin embargo, lo que estamos pretendiendo ahora es ofreceros o ofrecernos una plataforma en la cual poder mostrarlo. Ayer se habló de los bancos de buenas prácticas. Es una de las ideas fundamentales del trabajo que estamos desarrollando, del plan de innovación docente, del cual hablaremos posteriormente, después de esta sesión. Por suerte o por desgracia, cuando lanzamos esta convocatoria, con poco tiempo, esto es culpa nuestra, pero estas cosas ya saben cómo funcionan, ha habido mucha gente interesada. Hemos tenido más de 24 comunicaciones, por una causa u otra, no todos van a poder acudir hoy. Bueno, por una causa u otra, ya saben, exámenes, a la juez, etcétera, etcétera. Es decir, las peculiaridades de esta universidad que todos conocemos. Y, entonces, muchas de ellas no van a aparecer hoy, pero sí que vamos a poderlas encontrar en la publicación que saldrá consecuencia de estas intervenciones. O sea, todos los comunicantes, los que han presentado y han sido aceptados, tienen la posibilidad de presentar su trabajo, seis páginas, ha habido alguno que ha mandado ya 20, entonces, bueno, para que lo vayan subiendo ustedes, con una fecha 30 de enero. Entonces, nuestra idea será presentar dichas actas en las próximas jornadas de innovación docente, que procuraremos el año que viene, que no sean en estas fechas, sino unas un poco mejor para todos, aunque, como bien dijo ayer Manuel Gertrudis, fechas buenas nunca hay. Pero, bueno, que no sean tan malas como quizás hoy con inicio de exámenes. Bien, la sesión que vamos a hacer ahora, que está dividida en dos, es la única de esta jornada de innovación docente que está dividida en dos espacios diferentes. Tiene que ver con las comunicaciones. En este caso las hemos agrupado por Campus Virtual, Moodle, Uso de Vídeos, Blogs y Radios y Solidaridad. Y el proceso es muy sencillo. Al ser tantas no tenemos demasiado tiempo, los profesores disponen de un tiempo de 6 minutos 40, enviamos un sistema nuevo, para mí también, tal pechacucha, un señor que se le ocurrió una cosa muy interesante, programando las diapositivas, etcétera. Pero, bueno, básicamente lo importante es que no pueden ustedes exceder de esos 6 minutos 40, 7 minutos, para que todos podamos intervenir. Y si al final tenemos un poco de tiempo, sería interesante poder hacer algunas preguntas, incluidas las de los alumnos. Ayer, por ejemplo, muchos de los alumnos de los grados online están viendo todo esto retransmitido y hicieron unas preguntas, en algunos casos, muy interesantes. Bien, en primer lugar, yo les voy presentando, y entonces, con la mayor brevedad posible, pues van ustedes cambiando de comunicación. Tenemos al profesor Pablo Martínez Anguita, de Anguita, que va a intervenir sobre el Campus de la Solidaridad como modelo de cooperación educativa, pero junto a él han trabajado también Jesús San Román y Luis Manuel Martínez. Cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy profesor aquí en la Estet y me dedico a temas de desarrollo rural y conservación de la naturaleza. Y eso hace años, pues me llevó a África, en concreto, pues a una región perdida, en el norte de Sierra Leona, donde esto fue al poco de acabar la guerra y lo que vi era devastador en todos los sentidos. Y una de las cosas que más me llamó la atención es la absoluta falta de educación. Incluso los maestros, pues era gente que sabía leer y escribir, pero poco más. Y después de hacer mi trabajo, que es montar temas de desarrollo agrícola, alimentación, etc., me quedé pensando qué más podía hacer, especialmente cuando yo llevé un día unos cuadernos a unos niños. El único sitio con luz, pues la guerra lo había destruido todo, pues era una misión. Y entonces los niños por la noche se iban allí a... Y de repente me encontré que los niños a los que yo le había dado un cuaderno, lo que estaban haciendo con el cuaderno era comérselo de hambre. Y aquello me conmovió, no pude dormir, dije tengo que hacer algo. Y entonces pensé que estos niños, además de educación, necesitaban una cosa adicional, que era ser conocidos, ser alguien. Entonces se me ocurrió... Un momentito, perdona. Disculpa, es que hay que cambiar una cosa porque no se ve el PowerPoint. Paramos el tiempo, ¿eh? O partimos otra vez de siete minutos. Bueno, pues... Entonces me dais unos segundos extras, ¿no?, que me vienen estupendamente. Bueno, pues yo llegué y un día le pregunté a una... Ahora verán la escuela a la que fui, que había niños de siete a diecisiete años juntos en el mismo aula, unos poquitos que podían ir en primaria. Y dije, ¿cuánto es quince más siete? Y después de cincuenta segundos de silencio alguien dijo veinticuatro. Y digo, vaya. Y entonces se me ocurrió decir, ¿y si yo le diera clase a estos niños? ¿Cómo lo podríamos hacer? Y el contexto era difícil porque no teníamos ni luz, ni electricidad, no teníamos absolutamente nada. Esto no tiene nada que ver. Pero como me han dicho que hable, yo suelto mi rollo, ¿eh? Esto no tiene nada que ver conmigo, pero estoy aprovechando. Estoy ganando minutos. Y entonces me fui a un entorno donde no había luz, no había electricidad y digo, ¿qué es lo que podemos hacer? Y se me ocurrió sencillamente que yo me pusiera a dar clase desde la universidad a estos chavales y para eso pues lo que montamos, yo sin tener ni idea ni de educación ni de tecnología, pero se me ocurrió que si poníamos unas antenas solares y con esas antenas solares alimentábamos un generador eléctrico y nos enganchábamos a un satélite, pues podríamos empezar a dar clase. Y empecé a leer un poco sobre educación. Y me di cuenta que ya empalmó con la presentación y recupero mi tiempo. Y me di cuenta que lo que yo estaba viendo en Sierra León era una cosa generalizada en todo África. Se necesitan millones de maestros, es un déficit educativo tremendo. Esta es la escuela del 15 más 22 igual a 25. Estos son todos los niños. Borré un día la pizarra para escribir. Primero no había tiza y segundo fue una conmoción general porque las tizas se habían agotado hace dos años y lo que estaba escrito en la pizarra llevaba dos. Y esos eran los pocos que podían ir a la escuela. Digo, bueno, pues aquí quiero empezar yo a dar clase. Y entonces empecé a estudiar sobre educación y me di cuenta que, desde mi ignorancia, pero la educación tiene como dos significados. Acompañar y guiar, instruir y acompañar. Entonces yo dije, yo no puedo acompañar a estos chavales porque no vivo en Sierra Leona, pero les puedo instruir. Y aquí me falta, no todo el mundo puede ser un instructor, pero hay personas que podemos serlo, incluso nuestros propios estudiantes. Pero cualquier persona puede ser un tutor, alguien que acompaña. Y si juntamos un instructor remoto con un tutor local, lo que podemos tener es un profesorado a distancia vinculado al desarrollo. Y aquí empecé a pensar un concepto que me gustaba, que era el de responsabilidad social educativa. Las empresas tienen responsabilidad social corporativa. Nosotros, ¿por qué no utilizamos nuestro saber para compartirlo con quien más lo necesita, incluso con nuestros alumnos? Lo que necesitamos es una tecnología que lo permita. En aquel tiempo, muy amablemente, todos los amigos del campus virtual pusieron la plataforma, el Adobe Connect. Aquí tienen una alumna mía dando clase y aquí tienen a los chavales. Y aquí tienen lo que llamamos una terminal educativa. Ayudamos a una persona a que se conecte al satélite, entrenamos a un tutor local y sencillamente esto es lo que llamamos una terminal educativa en mitad de África, donde los chavales pueden empezar a ir a clase, clases que son dictadas por un profesor a distancia, pero que los deberes, el acompañamiento, el trabajo, lo hacen gracias a una persona local. El terminal educativa puede definirse como un lugar donde un profesor remoto enseña a un grupo de alumnos en tiempo real, con unas condiciones donde, de otro modo, estos chavales a lo mejor no tendrían educación. Y el equipamiento es sencillo. Una vez conseguido el internet y la electricidad, con el panel solar y con la antena satélite, y seguro que hay formas más baratas de hacerla, pues cañón de imagen, ordenador y a funcionar. Y ya está. Y tenemos nuestra terminal educativa. Las clases comienzan y, como ven, son muy participadas. Esta chica fue muy interesante porque, además, hacía preguntas y nos preguntó, está en una clase sobre la malaria, que da el profesor Jesús San Román de Medicina, que él quería ver la bacteria, la malaria, y que le iban a traer agua. Y decía, no, es que no se ve. Y ella decía, pues si no se ve es un espíritu. Y dice, no, no, total, que tuvimos una discusión espiritual sobre si la bacteria era o no espiritual. Y con todo esto yo aprendí mucho. En primer lugar, que hacer una educación solidaria así no solo era transmitir conocimientos, sino que para mí también era crecer. Yo encontrarme con una persona que piensa que la malaria es espiritual, en última instancia, es un enriquecimiento cultural para mí. Y a veces podemos ser un poco rollos, el sistema se puede caer, pero verdaderamente es que se traen hasta los niños, porque ellos piensan que es importante ir a clase. Entonces, esto es un acontecimiento social para la gente que recibe la clase, que haya alguien de otro planeta, prácticamente otro continente, que les está enseñando. Entonces, empezamos a trabajar con niños. Estos son chavales de la Universidad de McKinney. McKinney quedó destruida como universidad tras la guerra, y no los profesores muertos, pero algunos profesores empezamos a dar clase y gracias a ello recuperaron la calificación de universidad. Tenían cinco profesores europeos dando clase. Estos son clases con el Adobe Connect a la gente de allí. Empezamos a expandirlo en América Latina, en otros lugares. Con gran amabilidad el campus virtual nos dejó todas las herramientas para poderlo desarrollar, aunque luego la gente no tenía disqueteras de cinco y un cuarto, o sea, tampoco podían bajarse mucho el material. Y empezamos quizá lo que es más interesante, que es el programa Campus de la Solidaridad, para que ya no fuéramos solo los profesores, sino que también los alumnos pudieran convertirse en educadores solidarios, y darles así una ventana al mundo. Lanzamos algunas campañas propias de la universidad para que los alumnos se convirtieran en profesores solidarios. Y, bueno, pues ganamos un premio, pero lo interesante es que nos copió otra universidad, la Internacional de la Rioja, y ellos tuvieron el buen sentido común de asignar una persona dedicada exclusivamente a esto. Y han tenido 300 voluntarios, han llegado a 3.000 chavales en un montón de países. Nosotros damos un curso al año o dos, porque no tenemos esa potencia. En el 2014, la Fundación del Valle, pues también le enseñamos esta metodología, y ha creado antenas educativas, que hace lo mismo para empresas, lo cual le permite una sostenibilidad. Esto es un curso de hace dos años en Honduras. Estos son nuestros alumnos de biología, dando clase a niños en unas montañas de Honduras. Nosotros, desde la red Juan Carlos, hemos dado clase en Honduras, Nicaragua, Colombia, Sierra Leona. Y luego, pues otra, la UNIR, sobre todo, que nos ha copiado, y que ha puesto gente y recursos, pues lo ha replicado en otros cuantos países. Ha ganado también algún premio. Y, básicamente, esta es mi conclusión. Yo creo que este es un programa que tiene un potencial muy bonito para nuestra universidad y para otras. Poquito a poco, cuando haya recursos, gente que se pueda dedicar, podemos hacer que cientos de nuestros alumnos hagan prácticas solidarias sin salir de aquí. Y para mí, pues como diría Huxley, lo importante es lo que te pasa. Y este es un ejemplo. Elisabeth era una chica que consiguió llegar a España a estudiar gracias a una de las chicas del Campus de la Solidaridad. Y esta chica española del Campus de la Solidaridad acabó haciendo un artículo de impacto gracias a que la chica africana le coló en los bosques sagrados. Es una experiencia enriquecedora para todos y ojalá crezca aquí. Muchas gracias. Bien, a continuación tenemos a las profesoras Ana Isabel Cid y Pidad Tolmos con el proyecto Conectando Mundos. Los niños son los maestros. Bueno, yo voy a hacer como Pablo, voy a empezar a aprovechar casi los siete minutos que yo no consigo bajar de ocho, pues os voy contando. Bueno, pues como decía Eloy, soy Piedad Tolmos, ahí está sentada mi compañera Ana Cid y juntas hemos hecho este proyecto que hemos llamado Conectando Mundos. Los niños son los maestros. Nosotras, entre otras asignaturas, pues damos la didáctica a las matemáticas en los grados de educación infantil y de educación primaria. Pues ahora os voy a contar un poco la idea, pero bueno, ahí está. Veréis enseguida por qué le hemos llamado así. Y es que nosotros lo que queremos hacer es acercar la realidad de las aulas, de los colegios, de los centros educativos a la universidad, a nuestros alumnos de los grados de educación. Y como lo hacemos, pues conectando ambos mundos, por eso le hemos ya puesto este título, mediante videoconferencia. Durante las sesiones los niños se van a convertir en maestros. ¿De quiénes? Pues de nuestros alumnos, que un día serán también profesores de estos niños en el futuro. Les van a enseñar matemáticas y luego muchas otras cosas. Se llevan mucho más que matemáticas en la cartera al final. En las sesiones los niños les van a hacer preguntas, les van a plantear ejercicios, problemas, les van a enseñar cómo manejan ellos los materiales, cómo hacen las actividades. Y los mayores, os pongo aquí, intentan responder, que muchas veces no saben, que es una de las cosas que mejor nos vienen, porque ven que efectivamente saben menos que los niños, como en el programa ese de la tele. Y en la universidad también hacen trabajos para estas actividades. La conexión es total. Ahí tenéis en esa foto, esto lo hicimos hace tres días. Estamos en una clase de primero de primaria, veis que el niño tiene ahí un cartelito, es un juego que habían preparado los alumnos de la brada de presencial de primaria, de tercero, y era un juego de quién es quién de geometría. Entonces, nosotros teníamos en el colegio una parte y ellas aquí en la universidad tenían la otra y nos íbamos haciendo preguntas hasta adivinar la figura de geometría. Unas veces nosotros dábamos las pistas y otras ellas. Bien, la idea surge en el curso 2012-2013, era el segundo año que enseñábamos diáctica a las matemáticas y veíamos que había una gran distancia entre lo que estábamos enseñando aquí y la práctica real hasta donde llegábamos de un colegio. La realidad del aula de las matemáticas a nuestros alumnos no les llegaba. Ellos siempre se quejaban de que les exigíamos demasiados conocimientos de matemáticas para lo que ellos creían que iban a tener que enseñar a los niños. Y nosotros sabíamos que eso no era así. Además, supongo aquí condiciones especiales de los alumnos semipresenciales. Si había una distancia entre teoría y práctica en presencial, imaginaros en los alumnos online. Estamos hablando de didáctica. Y la didáctica, pues de teoría tiene una parte, pero lo más importante es el ejercicio. Entonces, estos alumnos estaban mucho más desconectados. Asistimos a un foro de educación de Microsoft, un foro nacional que organizan una vez al año y allí nos surgió la idea al ver una experiencia en la que un instituto español se nos conectaba mediante videoconferencia con un instituto holandés y daban una clase cada 15 días compartida. Entonces, pensamos en llevar eso también a nuestro aula e intentar conectar de verdad esa realidad que nos faltaba. Empezamos colaborando con Microsoft, que nos apoyó de manera económica, prestándonos el soporte del software que ellos tienen, el link, y nos compraron las cámaras web para poder hacer las experiencias, pero con unas cámaras web especiales que recogen el sonido ambiente y que gracias a ellas podemos hacer bien la conexión. Además, dieron formación a nuestros alumnos en tecnología educativa, no solamente en el link, y también al colegio, a los profesores con los que colaboramos. Eso nos llevó a presentarlo en el tercer foro de educación internacional que hace Microsoft y luego nos seleccionaron y nos lo publicaron en la revista Educación 3.0. Implicamos mucho al colegio, que gracias a eso podemos hacer, el Colegio Montpellier de Madrid. Y actualmente, gracias a la nueva herramienta de videoconferencia que tenemos en el campus pictural de Blackboard Collaborate, hemos conseguido dar lo definitivo para nosotras, que era el impulso a los alumnos de online, de semipresencial. El objetivo principal, como os digo, es esta conexión entre el mundo de la universidad y el mundo que luego va a ser su ejercicio profesional, que es el del colegio. Y lo hacemos de manera global, o sea, estudiantes y niños es evidente, pero también nuestros alumnos con los docentes del colegio, que enseñan muchísimo. Les orientan y les van haciendo recomendaciones que nosotras desde la universidad no podemos hacer porque no tenemos ese día a día con todo lo que ellos saben. Y luego, muy importante, conseguimos que los estudiantes semipresenciales y los estudiantes presenciales sean uno. Ellos, los de online, se sienten ya universidad como debe de ser. Están haciendo una experiencia justo a sus compañeros de presencial en las mismas condiciones. Además, también hemos conseguido, gracias a esto, conectar nosotras como docentes, la universidad, con el colegio, con el medio educativo. Y de ahí han salido muchos seminarios, estamos haciendo publicaciones con ellos. Y, bueno, ellos lo agradecen mucho porque para ellos es también una proyección a su ejercicio profesional que no tienen en el ámbito del colegio y nosotras también, que aprendemos un montón. Conseguimos, por fin, que ellos se den cuenta, nuestros alumnos, de cuál es la realidad en un aula de matemáticas, todo lo que saben los niños y que ellos no. Y, como os decía, nos llevamos mucho más. Aprenden matemáticas nuestros alumnos. Luego ven nuevas herramientas que nosotros aquí no enseñábamos porque van innovando en los centros muy deprisa. Y conseguimos que vean materiales. Nosotros aquí, con todos los alumnos que hay, no podemos traerles materiales. Hablo de los presenciales, imaginaos los semipresenciales. Ahora, gracias a esto, ellos ven esos materiales, ven cómo se manejan, los niños se los explican. Y, bueno, todo lo que lleva la didáctica, la organización de aula, el uso de la pizarra digital, que es muy importante porque eso lo van a tener en cuanto empiecen a dar clases, podemos interactuar y conseguimos que tengan esa experiencia antes de que ellos realicen las prácticas regladas del grado. Bien, ventajas es evidente. Inconvenientes hemos tenido algunos porque muchas veces no podemos utilizar el ordenador del aula presencial. Eso significa que tenemos que llevar nuestros portátiles, con lo cual las conexiones no son buenas, porque utilizamos la wifi, el sistema de sonido no es bueno. Y, bueno, esa es una de las cosas que nos planteamos mejorar. No os cuento los detalles técnicos, que no me da tiempo. Bien, un día de ver a los mayores, como ellos dicen, los del cole, pues conectamos siempre sin horario escolar. La clase empieza con la rutina del día a día, que eso es muy útil para nuestros alumnos. Y luego nosotros le decimos al profesor, más o menos, que estamos viendo en el temario, para que la clase se centre un poco en esos contenidos. Y ya desarrollamos las actividades. Normalmente empiezan los niños a hacerles preguntas a los mayores, a plantearles ejercicios. Los mayores, pues, intentan hacerlo, con lo cual, pues, los niños se ríen mucho cuando no saben. Y luego el profesor interviene bastante, sobre todo en infantil, en el cole. Les va haciendo preguntas a nuestros alumnos de cómo cambiarían la situación, y nuestros alumnos van contestando. Y, por último, pues, a otras veces, ellos son en la universidad los que preparan cosas y los niños, pues, van respondiendo. Después de la conexión, nosotros extraemos las conclusiones de lo que hemos estado viendo. Añadimos a lo que vamos preparando en clase. Ellos van corrigiendo sus errores. Por ejemplo, en eso que os decía antes, pues, les hacían preguntas, hablaban de circunferencia a niños de primero, pues, eso no se puede. Tienes que hablarle de círculo. Entonces, bueno, ellos aprenden un montón con esas cosas, corrigen lo que van haciendo. Y luego lo incluimos en la evaluación. En el examen de la asignatura, hacemos preguntas relacionadas con los conocimientos que hemos extraído de ahí. Y luego es parte también del trabajo de la asignatura. Tiene una parte de evaluación de estas videoconferencias. ¿Qué obtenemos de las sesiones? Bueno, los niños obtienen mucho también. Sí es verdad que los grandes beneficiados somos nosotros, pero los niños obtienen una cosa muy importante en matemáticas, que es que aprenden a formalizar su pensamiento matemático. O sea, explicar lo que ellos han conseguido entender de matemáticas a un tercero, encima a alguien mayor, a ellos les supone mucho. Mentalmente es importante, pero luego, además, les da mucha autoconfianza. Yo, cuando les pregunto qué es lo que más les gusta, siempre me dicen lo mismo, pues que nos reímos cuando los mayores no saben lo que nosotros sabemos. O sea, ellos ven que están estudiando lo mismo, pero que ellos saben más, los niños. Entonces, hace mucha gracia. Nosotros, pues ya habéis visto todo lo que obtenemos, la verdad que es mucho, y he hecho una parte para los alumnos semipresenciales, que de todos, pues creo que son los que más beneficio tienen. Porque por todos los lados, ellos están viendo a sus compañeros de presencial, están viviendo la experiencia juntos, y luego, para ellos es importantísimo ver a los niños y poder intervenir, hacerles preguntas, y todo desde su terminal, desde su casa o su trabajo, cuando lo están haciendo. Con la nueva herramienta, hemos conseguido, además, que esto se pueda grabar y dejar en el campus, con lo cual, pues los que no puedan asistir, porque esto es en horario escolar y muchos están trabajando, pues lo pueden ver en diferido. Bueno, el caso de infantil de este año, os lo contaré el año que viene, a ver si lo puedo presentar. Porque, bueno, hemos ido un poco más allá. Los avances en este año, pues ya os digo, la herramienta nueva ha sido clave para dar un impulso, porque ahora el acceso es muy fácil, no es como el link, era más complicado, se tenían que instalar cosas, esto ya no. Esto es desde el campus, tenemos un enlace, ellos pinchan, acceden a la sesión, y ahí está, y luego pueden acceder a la grabación. Además, hemos ampliado nuestro grupo de trabajo con compañeras que se han incorporado y con alumnas becarias del departamento que se han incorporado a este proyecto y nuestras líneas futuras pasarían por mejorar esa calidad en las conexiones, poder editar los vídeos, que es un problema que tenemos con la herramienta nueva, que no nos deja editar los vídeos, se queda grabado en el campus, pero no se puede editar, extenderlo al máster de formación de profesorado y, bueno, realizar nuevas aplicaciones en el colegio y estamos pendientes de publicaciones de la experiencia en revistas de educación. Bien, a continuación, tenemos a la profesora María Jesús Abad Tejerina con el blog como herramienta en la evaluación cooperativa. Buenos días a todos, muchas gracias. Agradecer a la Universidad Rey Juan Carlos que ponga todos los medios para poder realizar esta sesión y a él hoy, que es un máquina y contesta a los correos casi en el segundo siguiente al hacerle la pregunta. Muchas gracias. Estaba por allí, si no... Bueno, soy profesora de Bellas Artes en Aranjuez, antes estaba en la... pertenecía a la Universidad Complutense y ahora a la Universidad Rey Juan Carlos que me ha acogido amablemente y voy a hablar del blog como herramienta en la evaluación cooperativa porque desde que yo era estudiante de Bellas Artes me daba cuenta que en estas especialidades, en estas áreas de conocimiento donde la subjetividad tiene un peso importante, es muy fácil tener que... o sea, que es... conduce a muchos errores, es poco fiable la evaluación porque los profesores tienden o tendemos a evaluar con el mejor a calificar y a evaluar mejor aquellos trabajos que nos gustan más que los anteriores, que otros. Entonces, estaba pensando y dando muchas vueltas a cómo hacer una evaluación que fuese más justa y en primer lugar me planteé los agentes quién puede evaluar, quién tiene más conocimientos y pensé que los que más conocimientos tienen de lo que está pasando en el aula son los profesores y los alumnos, pero que por otro lado los... gente externa como o profesor de otra asignatura u otros pares también podrían evaluarlo mucho más objetivamente. He empezado a hacer pruebas desde hace 10 años y he involucrado desde compañeros hasta los alumnos. Tengo que decir que es un tema bastante espinoso. He hecho bastantes pruebas y lo que ha ido ha sido limando asperezas hasta conseguir algo que realmente empiece a funcionar. Lo que empieza a funcionar es que hacer grupos de alumnos que una vez vistos los trabajos y evaluados los blogs de los otros compañeros en casa se pongan de acuerdo para dar una evaluación y una calificación a sus compañeros. ¿Cómo he hecho esto? Pues en principio he hecho un blog nodriza que acoge los blogs de todos los alumnos lo vemos aquí a la derecha en ese blog nodriza yo voy poniendo las clases lo que se va a hacer en las distintas sesiones información lecturas etcétera exposiciones que tienen que ver etcétera etcétera y están los blogs de todos los alumnos en un primer bloque están todos los blogs de los alumnos del grupo de mañana y luego hay otro bloque con los del grupo de tarde de modo que con cada ejercicio que se hace todos los estudiantes pueden ver qué es lo que han hecho los de la mañana y qué es lo que han hecho los de la tarde les sirve para repasar los ejercicios para verlos varias veces y para mantenerse en contacto constantemente todo el alumnado hacemos dos evaluaciones durante el curso en la primera evaluación de pares se hace a mitad de curso los estudiantes de cada grupo estudian los blogs de sus compañeros y evalúan de uno a tres siendo uno por debajo de la media dos la media y tres por encima de la media que es una forma de calificar muy fácil pero enseguida se les queda corta les he propuesto también este año que los de la mañana evaluaran a los de la tarde y los de la tarde a los de la mañana pero no les ha gustado la idea porque dice que no tienen suficiente información que prefieren calificar a los de su a los de su grupo bueno los blogs están ahí al alcance de todos se pueden abrir desde cualquier lugar tienen una información completa de todo lo que han hecho en el curso y una información complementaria y a mí me parece no solo interesante desde el punto de vista de la transparencia sino también desde el punto de vista de la justicia porque todos hablamos de justicia pero nadie a nadie nos gusta otorgar justicia ser parte de la justicia es una forma y los alumnos se han quejado mucho de que les obligaba a hacer este ejercicio no todos pero hay una mayoría de alumnos que se quejan dicen que ellos no tienen por qué estar calificando a sus compañeros que eso es labor del profesor en fin vienen con un arrastre todavía al estar en primero porque esto se ha producido este año en primero pero lo he hecho otros años en cuarto tenía menos quejas en cuarto que en primero pero ellos se quejan de que eso es una labor del profesor y yo les convenzo de que no es una labor de profesor que evaluar es una cultura y que es algo de todos y que todos aprendemos a otorgar y a involucrarnos en la justicia cuando empezamos hay que empezar por algún lado he tratado de evitar grupos de poder pero como eran bastante numerosos el grupo pues daba perfectamente lugar a que con ocho o nueve grupos que había de evaluación puedan influir en dos grupos pero no en la evaluación completa bueno en la segunda evaluación fue un poco más rica les permití calificar de uno a diez y daban notas un poco surrealistas para Bellas Artes cuatro con setenta y cinco como si fuera de cálculo infinitesimal cuando en Bellas Artes eso realmente pues tampoco es tan exacto ellos evaluaban que estuvieran todos los ejercicios hechos que estuviera bien redactado que fuera original que no fuera copiado que se hubieran colgado en fecha en fin que había unos parámetros a los que se tenían que ajustar y sobre esos parámetros tenían luego que auto evaluarse con los mismos parámetros que habían evaluado a los demás la nota que dan globalmente la tenían que hacer en grupo llegar a consenso para que no hubiera enfrentamiento entre distintos compañeros y la nota individual tenían que seguir esos parámetros pero ya ponen su nombre aunque había algunos ejercicios anónimos me entregaron algunos anónimos bueno pues creo que esto es algo muy importante para que los alumnos aprendan no solamente la asignatura a repasar la asignatura a ver lo que se hace y a ver lo que hacen los demás sino que creo que es algo como cultura es importante para su desarrollo personal pues eso es lo que me parece importante que también para ellos les sirve para organizar todo el material para ver qué trabajo han hecho durante el curso para verlo años después para poder comparar lo que hacen los de otros cursos que los alojaré en el mismo blog si tengo la misma asignatura el año que viene volveré a alojar los en el mismo blog y verán lo que han hecho los compañeros de otros años si avanzamos o no y ahora como fin les he puesto les he pedido que varios alumnos de cada clase estén en la evaluación final y en la calificación final antes de firmar las actas quiero que un grupo de alumnos nombrados por sus compañeros estén presentes en la calificación y que me pidan toda clase de documentos que lo vean todo y que expliquen a sus compañeros todo lo que ha habido por la experiencia que tengo otros años que he ido puliendo pero haciendo cosas parecidas tentativas parecidas he visto que luego no hay ningún tipo de reclamación porque todos saben muy bien lo que han hecho las imágenes que habéis visto son ejercicios de clase es del primer examen que hay una parte teórica y una práctica y en la práctica se hizo este cadáver exquisito en el que cada alumno tenía que hacer recibía una parte del cuerpo que era la que tenía que que representar con medidas exactas y salió con chitaburst muchas gracias por vuestra atención bien muchas gracias a la profesora a continuación tenemos a Manuel Ros Pérez Ernesto Moro Rodríguez Gemma Medina Gómez Adriana Izquierdo La Huerta y Maripaz Nieto Bona sobre radio y habilidades de comunicación en ciencias de la salud hola buenos días a todos gracias a a la organización por permitirnos esta ventana para presentar para presentar nuestras actividades de innovación docente y nosotros vamos a hablar sobre digamos la mejora de la comunicación a ver en ciencias de la salud como probablemente en cualquier otra otros estudios aparte de los conocimientos propios de la de la profesión es importante la la comunicación la comunicación porque todos los profesionales de ciencias de la salud deben de comunicarse con el paciente deben de comunicarse con familiares y en ocasiones también deben de comunicarse con medios de comunicación además a esto habría que añadir hoy en día la existencia de todas estas nuevas metodologías que se pueden implantar en ciencias de la salud ya hay telemedicina etcétera es decir que el profesional de ciencias de la salud tiene digamos que una componente especial en la comunicación sin embargo esto pues no suele estar reconocido en los currículums formativos de las de las titulaciones entonces nosotros llevamos a cabo una una actividad que era salud y radio en la que pretendíamos digamos de alguna forma cubrir este 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 hueco entonces esto pretendía también solucionar dos cosas ofrecerle a los alumnos un método de obtener créditos de libre elección y porque es una necesidad aparte de lo que son las mejoras en comunicación la asignatura era salud y radio en esta los alumnos tenían que preparar un guión el guión que se les daba era sobre temas de salud el guión lo supervisábamos tuvimos la colaboración de personal del campus de ciencias de la comunicación de de Fuenlabrada y luego tenían que ir al estudio de grabación y grabar el programa el programa con lo que también se pretende que venzan el medio escénico al encontrarse ante una entrevista o un medio de comunicación es decir que te saquen de tu de tu nicho ecológico normal que eso es lo que ocurre muchas veces nos preguntan algo y nos quedamos así en el momento que tengo una cachoja ya está un poco atacado y no respondes bien bueno esta es la oferta que se hizo con los créditos que tenía Ernesto Moro que es uno de los coparticipantes entonces era el encargado la asignatura esta la tuvimos durante dos cursos como he comentado lo fundamental era la pérdida del medio escénico aquí se ve por ejemplo a los alumnos en lo que es el estudio de grabación que es una cosa a la que no se han enfrentado nunca teníamos en la pecera que llaman los de medios de comunicación a alumnos del campus de Fuenlabrada ayudándonos en esta tarea aquí tenemos los guiones que tuvieron vamos la temática de los guiones que tuvieron que preparar son temas que suelen salir habitualmente en los medios de comunicación que si cáncer de mama que si diabetes que en fin obesidad son tópicos clásicos que aparecen en ciencias de la salud y son muchas veces las ocasiones en las que vemos que entrevista la gente sobre todos estos temas entonces la idea es esa al final de la experiencia porque tuvimos como no llego a la treintena de alumnos porque esto era una asignatura bueno una asignatura que cogían de forma voluntaria para completar los créditos pues lo que hicimos fue una encuesta para ver que les había parecido bueno digamos que esto era un poco light porque no es lo mismo que una asignatura del grado en el que las exigencias eran mayores pero vamos todo el mundo la encontró muy positiva porque todo el mundo se encontró con que la experiencia le ayudaba a digamos a vencer ese miedo escénico y para ellos también suponía algo nuevo porque por ejemplo en el lenguaje de la radio que tienes una cosa muy rápida mensajes cortos no puedes poner a una persona y hablar una hora en radio porque la gente se duerme bueno pues cogían un poco lo que era la dinámica no obstante también pensaban los alumnos que esto podía ser pues se podía ampliar podía tener digamos mayor digamos mayor repercusión o ampliar la capacidad formativa como os he dicho una de las ventajas fundamentales también es la interacción con gente de otros campus en este caso con profesionales alumnos del campus de Fuenlabrada de Ciencias de la Comunicación que muy amablemente se prestaron a la actividad y el objetivo sería desarrollar una nueva asignatura mejorando lo que hemos planteado es decir no quedarnos solo en lo que es el medio de comunicación de la radio ya he dicho al principio que una de las mejoras es comunicarse con los propios pacientes con los familiares de los pacientes pero y con los medios de comunicación y en este sentido la radio pues es uno más pero lo que pretendemos es hacer esto ampliando a un taller de televisión en lugar de la entrevista o sea del guión de radiofónico pueda haber una entrevista pero con la cámara una vez más para intentar vencer el medio escénico preparar digamos tipo de vamos de ¿cómo se llama esto? divulgación al público en general sobre diversas temáticas y también comunicación personal porque a veces se tiene que defender su currículum entonces bueno la idea es hacer un taller de radio un taller de televisión diseño de campañas de prevención o de divulgación esto sería un poco de marketing y entrenarles en las habilidades de comunicación que muchas veces falta hacen entre médico paciente y médico familiares aparte de los medios de comunicación y para ello pues lo que queremos que aprendan es el manejo de algunas tics aquí son las más comunes que podrían utilizar en estos casos el audio CT este es una herramienta para manejar audio se puede hacer montaje de audio lo mismo que se puede hacer montaje de imagen como es en el caso por ejemplo de una cosa simple como es el Windows Movie Maker que sería para que pudiesen manipular o hacer montajes con imágenes y el Prezi que es el digamos el programa que he utilizado yo en esta presentación que utiliza así un poco los zoom para que ellos pudieran mejorar las técnicas de comunicación y bueno esto ha sido la experiencia que hemos tenido y el propósito digamos de ampliar esta experiencia si es que hay alguna convocatoria que esté me parece que llevamos un año así que no ha habido convocatoria de programa de innovación en la universidad pero esperemos que las haya nada más bien a continuación los profesores Gregorio Robles Jesús González Barahona cuánto tiempo le dedicas a mi asignatura dímelo y la haré mejor una precisión es cierto que no se convocan el proyecto de innovación docente es cierto pero sí que tenemos en la universidad unos que estamos desarrollando ahora mismo pero relacionados con los grados semipresenciales es lo que hablaremos a partir de las once y media pero es cierto que hace un tiempo que no se convocan proyectos de innovación docente propios de Rey Juan Carlos muchas gracias a todos por estar aquí esto es fruto de la experiencia de una asignatura que llevamos Jesús y yo de ingeniería de telecomunicación entonces bueno pues si marcamos un poco el contexto y volvemos a esto de los ECTS nosotros es una asignatura donde les hacemos hacer muchas cosas y les vemos presencialmente pero luego pues si ahora preguntara aquí a todos los presentes cuánto tiempo creen que le dedican sus alumnos a la asignatura pues probablemente nadie lo sabría porque bueno pues vemos ahí el 40% del tiempo es la parte presencial mientras el 60% es el trabajo autónomo entonces nosotros que como decía pues era una asignatura de evaluación continua donde bueno pues cada dos semanas tienen que entrar a una práctica pues siempre estimábamos el tiempo y decíamos bueno pues probablemente esta práctica de hecho que dices que a mí me lleva tanto a un alumno pues le lleva lleva tanto lleva lo que sea de hecho una cosa curiosa es que cuando cuando decimos bueno y cuánto tiempo les llevará pues en realidad estábamos completamente a oscuras porque básicamente yo multiplicaba por 5 el tiempo que me llevaría a mí y Jesús multiplicaba por 4 luego nos hemos dado cuenta que quizás hay que multiplicar por 10 vale entonces el objetivo de esta charla básicamente son dos cosas es ver que mediante un método sencillo de coger el tiempo que le lleva a los alumnos obtenemos una información que es muy valiosa y la segunda parte es que entendéis que gracias a esa información no es tanto el decir pues tengo un séptimo sino que cambia un poco la perspectiva que tenemos de las cosas que hacemos en las asignaturas vale entonces la idea es que en realidad si lo planteamos de esta manera nosotros al principio del curso si tenemos una asignatura de 6 créditos ECTS disponemos de 150 horas del alumno o sea esas 150 horas son nuestras y las tenemos que sacar el máximo provecho vale la primera cuestión probablemente es que el alumno que tenemos hoy en día no le dedica 150 horas vale si miráis ahí hacéis vosotros los cálculos de vuestras asignaturas ya 150 horas no hay habría que ver por qué y eso dependerá de la asignatura pero aquí era una de las cuestiones y decías anda pues resulta que de ahí podemos sacar más tiempo porque le tienen tienen que dedicar esas 150 sobre el papel y sin embargo cuando vemos ahí a nuestro alumno estudiando pues nos gustaría saber también a qué le dedica el tiempo qué cosas le cuestan más y qué cosas le cuestan menos cuando está en el trabajo autónomo de hecho básicamente la idea es que dices bueno pues si esta práctica te ha llevado 10 horas qué partes te han costado más porque resulta que luego dando ciertas pinceladas a ciertos aspectos pues resulta que eso que le ha llevado 3-4 horas pues resulta que explicándolo tú le lleva media hora entonces has ganado tú ese tiempo que dices anda pues de las 150 horas que me debes que dices al alumno pues resulta que tengo 3 horas más disponibles para que aprendas cosas que quiero entonces la idea era un poco eso cuando planteamos esta digamos esta iniciativa de decir bueno pues vamos a pedirles tiempos a los alumnos cada vez que les pedimos algo pues vamos a ver por dónde andan los tiros al principio simplemente meramente informativo y luego llevamos 5 años haciendo esto y entonces claro hemos ya incluso digamos tenemos parámetros ya casi estadísticos pues nos ha servido para muchas para muchas otras cosas a posteriori entonces una de ellas es que bueno pues gestionamos mucho mejor el tiempo la primera cuestión es que bueno pues intentamos que los alumnos desde la primera semana le dediquen las horas que le tienen que dedicar a nuestra asignatura y que no se vaya acumulando hacia el final vale entonces en la universidad tenemos los alumnos digamos tienen la digamos la práctica habitual de dejarlo todo para el final como seres humanos y entonces al final llega esta época precisamente de exámenes y es cuando se acumula todo entonces aquí les hacemos ver que bueno pues nosotros hemos planteado las asignaturas la asignatura para que desde la primera semana le dediquen tanto tiempo a la asignatura y haciendo eso ellos ven que la van a poder superar además porque históricamente les hacemos ver que sus compañeros pues lo hicieron así una parte importante también es que nuestra asignatura no es la única asignatura que tienen y además tienen que tener también espacio para su su vida universitaria entonces nosotros lo que no queríamos era decir mira vamos a meter más cosas pero eso le va a quitar tiempo a otras asignaturas daos cuenta que nosotros estamos compitiendo por el tiempo de los alumnos entonces resulta que si yo empiezo a quitar tiempo de las demás asignaturas pues luego los otros profes se me quejarán esto nos pasa cada dos por tres cada vez que alguien pone un examen pues resulta que esa semana ves que los alumnos dedican menos tiempo a tu asignatura entonces hay que planificarlo de tal manera que digas bueno pues de hecho si uno coge los números pues dice bueno pues como estudiante profesional dedicas 40 horas 16 son presenciales y 24 deberías sacarlo entonces ten clara esa idea porque si no pues va a ser va a ser complicado y de hecho mi asignatura te llevará las que vienen ahí el resto será para las otras asignaturas pero con eso tienes que contar y ya tú te organizas el modo no presencial como quieras para llegar a esas 40 horas pero son cuestiones que tú vas a tener que ver y con 40 horas puedes tener espacio para más cosas en tu vida y hacer vida universitaria esto no va a ser digamos una esclavitud el siguiente punto es que también todo esto nos ha dado para argumentar muy bien a la hora de las entregas solamente cuando alguien te entrega un trabajo y tú ves y le dices bueno pues todo el tiempo estimado son 3 horas y ves el trabajo que te ha entregado muchas veces de esto es claramente deficiente y además es que piensa que si le has dedicado 3 horas a esto probablemente no le has dedicado el tiempo que necesita la tarea eso primero y si le has dedicado 3 horas es que tienes otros no tienes problemas en otras cuestiones pues por ejemplo bueno pues porque no es cuando te pones a trabajar no te enfocas y no te concentras en lo que haces pues nosotros llevamos 4 o 5 años haciendo esta tarea con vuestros compañeros les pedimos el tiempo que le lleva y en media son 3 horas entonces si tú no lo consigues pues tendrás o tendrás que dedicarle más tiempo tendrás que trabajar en ciertos elementos que son deficitarios en tu formación vale entonces nos ha servido también pues es precisamente para ajustar cuando ponemos las prácticas es que mira es que la gran mayoría de tus compañeros en realidad estadísticamente miramos la media y la mediana pues lo consiguen este tiempo tú también deberías conseguirlo pensando además que es una asignatura de tercero y que todos todos han hecho las mismas asignaturas esto tiene que ver porque los primeros alumnos cuando te ponen el tiempo ellos no exprimen su tiempo todos sabemos que estudiar una hora concentrado o hacer cosas una hora concentrado pues se saca más que si estás dos horas como el señor de aquí en la foto que estará estudiando para el examen de mañana entonces es una de las cuestiones que primamos mucho la segunda dice sí puedes hacer este trabajo en este tiempo pero si lo haces bien si te dedicas concentrado a ello vale y es una cosa que digamos que entre comillas es un pacto que tenemos decimos mira si tú lo dedicas una hora esto lo vas a sacar adelante si tú lo dejas para más adelante o lo haces así de manera pues más tranquila pues probablemente una hora no lo vas a conseguir vas a tener que poner dos horas o echar toda la tarde pero en una hora esto lo puedes hacer y además lo hemos visto con tus compañeros entonces como veis al final lo que hemos conseguido es simplemente a partir de información de cuánto tiempo dedican los alumnos hemos visto esto no sólo el factor este de multiplicación que teníamos en las prácticas que era lo que nos preocupaba al principio sino que hemos podido aprovechar esa información para ir mejorando la asignatura e ir cambiando y enfocando las cosas que les cuestan más ir pidiendo y ajustando las cosas que les pedimos a los alumnos y todo esto al final tenía el objetivo de que vierais que esto en realidad pues como digo esto la idea en realidad es muy tonta y la implementación es muy sencilla es una cosa que no nos ha llevado mucho más tiempo si vamos al Moodle todos ya seguro que conocéis aquí el Moodle el campus virtual que tenemos entonces fijaos esto es aquí una asignatura que tenemos sobre redes multimedia porque esto es ingeniería de telecomunicación y les hacemos preparar un tema para venir antes de clase con el tema preparado esto del flipping classroom y tal de estas cosas que están así de moda entonces básicamente tienen que prepararse el tema y hacer un pequeño test y les damos les decimos esto le tienes que llegar dos horas entonces fijaos que al final de todo pues ahí viene lo que tienen que mirar es un vídeo las transparencias y tal tienen que hacer el test que es la evaluación y al final de todo viene un enlace al tiempo de preparación que esto es una consulta en Moodle donde básicamente es una pregunta que ya no sé tal se verá que pone tiempo en minutos que te ha llevado preparar y ellos ahí rellenan y nosotros luego pues podemos ver el análisis de cuánto tiempo le ha llevado a la gente realizar esta actividad fijaos que tenemos alumnos de todos tipos aquí por ejemplo en esta pregunta pues hay gente que le ha dedicado de 50 minutos hasta 300 veo es que tenemos alumnos de todos los colores entonces una cosa que hay que mirar al realizar el análisis es bueno pues quitas los outliers miras la media la mediana tienes información de quién pone tanto tiempo y puedes ver que alumno tiene más problemas porque luego ves que si el que le ha dedicado 300 minutos no ha probado es que hay un problema en otro sitio no es un problema de tu asignatura es un problema en otras cuestiones entonces son estas cuestiones que te permite digamos ir mejorando tu asignatura y realmente yo diría que para el profesor sin decir es que esto es un esfuerzo extra inabordable en realidad esto digamos es una cuestión muy natural porque al final miras y dices a ver cuánto tiempo le han llevado vamos a mirar rápidamente qué es lo que pasa con tal alumno y te da muchas respuestas a preguntas que antes pues no no podías controlar y con esto ya termino muchas gracias a todos bien muchas gracias al profesor Gregorio Robles su intervención a continuación tenemos a Juan Carlos Aguado Franco las TIC y la docencia universitaria uso conjunto de un blog y un MOOC buenos días soy Juan Carlos Aguado profesor de economía y vengo a hablaros de la utilización conjunta de un blog y un MOOC en la docencia lo he programado para cada 20 segundos o sea que espero que esto pase ahí está vale bien justificación yo tengo alumnos online y se constata que tienen peores calificaciones y unas mayores tasas de abandono que los alumnos presenciales ¿por qué motivo? porque no tienen esa obligación de asistir a clase y no llevan las asignaturas al día o por circunstancias personales ya sea por laborales familiares geográficas etcétera también esta metodología me permite favorecer a los alumnos presenciales que también tengo ¿por qué? porque le generan nuevos estímulos lo vamos a ir viendo más adelante a lo largo de la presentación y porque se pueden utilizar nuevas formas como lo acaban de mencionar el Flipped Classroom etcétera ¿qué ventajas son las que yo preveía al implantar esta metodología? en primer lugar el acceso a una práctica educativa abierta el acceso las 24 horas del día los 7 días de la semana a materiales escritos ejercicios resueltos vídeos etcétera y la posibilidad de realizar test para medir tu avance en el aprendizaje ¿no? también la posibilidad de comunicarse a través de un foro no ya solo conmigo con el profesor sino entre sí ¿no? entre sí entre alumnos procedentes de más de 30 países bien y también la promoción del trabajo autónomo y demás ¿no? ya he mencionado antes que para los alumnos presenciales esto nos da la ventaja de poder utilizar esas técnicas de que bueno vean el vídeo en casa y luego realicemos los ejercicios en la clase un aprendizaje mucho más personalizado ¿no? y la flexibilidad que me daba el blog de poder adecuar los contenidos al momento al momento concreto ¿no? ¿dónde tengo el MOOC? pues bueno si estuvisteis ayer ya lo sabéis lo tengo en la plataforma Miriadax ahí tengo mi MOOC de microeconomía y mi MOOC de macroeconomía junto con una compañera de mi departamento este último mi MOOC de microeconomía pues es el pionero en la plataforma Miriadax aquí tenéis una imagen de cómo se ve cuando tú accedes ¿no? estamos ya en la cuarta edición en su en su periodo de inscripciones echarán dar a finales de diciembre principios de enero esta cuarta edición ¿no? ya en cada una de ellas he tenido unos 4.500 5.000 alumnos ¿cuál es la estructura? la estructura del MOOC del cual se pueden aprovechar mis alumnos presenciales pues como veis ahí tiene vídeos explicativos tres vídeos grabados como veis en pizarra porque a mí me gusta es decir en economía no puedes plantar directamente la diapositiva de cómo ha llegado ahí como no pintes la curva te puedes perder muy fácilmente ¿no? también material en PDF y también test test como este que tenéis ahí pues que es con pregunta de verdadero o falso ¿eh? que te va indicando si has acertado que efectivamente eso ha sido así y si fallas te explica por qué has fallado y qué es lo que deberías haber contestado ¿eh? existe esa esa retroalimentación esa respuesta ¿no? esto es un ejemplo del módulo 2 de los materiales que yo les doy en PDF ¿no? es un son en cada módulo van unas 26 páginas como es en este caso con todo perfectamente detallado ¿qué vi? vi que para que fuese mucho más actual el MOOC es un poco rígido entonces tenía que hacerlo con el blog aquí tenéis una imagen de mi blog porque aquí puedo comentar noticias de la actualidad es decir sale algo en el periódico de microeconomía tal y se lo puedo poner inmediatamente esa flexibilidad no la tenía tanto en el MOOC pero sí bueno ahí ponía cuantos tal pues esto va muy rápido bien ¿qué he necesitado hacer para todo esto? bueno pues esta es una imagen de mi canal de YouTube donde he ido colgando toda esa serie de vídeos bueno 160.000 visitas ya sé que no es como en estos vídeos de tonterías que tienen un millón en un momento ¿no? pero esto es una cuestión docente ¿qué más he necesitado para colgar en el blog PDFs y demás? pues mi cuenta de Slideshare ¿no? tiene 300.000 visitas en unos poquitos meses o sea que me siento orgulloso también de eso ¿no? y yo lo comparto con vosotros porque es desde donde yo puedo llevar esos contenidos a mi blog para valorar si esta iniciativa ha tenido resultados podemos fijarnos en las tasas de finalización de los MOOCs en las encuestas de valoración de los alumnos y en los resultados académicos las notas que han sacado los alumnos que es lo que yo quería mejorar ¿no? aquí vemos el MOOC de microeconomía las tasas de finalización un 30 un 47 un 38 siempre estoy en esos entornos bien a niveles mundiales las medias son de un 5 un 10% entonces claro esto me llena de orgullo y satisfacción la otra cuestión ¿cómo lo valoran los alumnos? bueno estas son mis encuestas de valoración docente de este grupo online un 4,8 sobre 5 no está mal ¿eh? vale 4,8 sobre 5 el año anterior tenía un 4 de promedio ¿vale? la otra forma de evaluar si ha servido para algo los resultados académicos de los alumnos tenía una tasa de un 53% de suspensos eso a mí no me satisfacía en absoluto obviamente se redujo hasta un 27% es decir la mitad ¿eh? fijaos que crece el número de aprobados de notables y ya aparecen sobresalientes y matrículas de honor como también lo utilicé en el grupo presencial de la misma asignatura pues vemos que la tasa de suspensos que era muy inferior de un 16% prácticamente desapareció este 1% es un único chaval que suspendió y luego en la convocatoria extraordinaria aprobó ¿no? pero se ve que todo todo ha ido mejorando ¿eh? por ahí y nada se han pasado los 6 minutos 40 segundos es en mi twitter y mi mi correo y mi blog ¿vale? bien a continuación es que no veo si está Estefanía ¿ha llegado? ¿no? bueno pues me dijo que a lo mejor llegaba muy justa a continuación tenemos a la profesora Carolina Hernández Rubio y Juan Coello Aranda la utilización del campus virtual para la interrelación de asignaturas ¿ya puedo empezar? cuando quieras hola buenos días a ver mi nombre es Carolina Hernández y voy a presentar como hemos como hemos utilizado el campus virtual para interrelacionar dos asignaturas la mía y la del profesor Juan Coello Aranda somos los dos profesores de economía y este proyecto lo hemos llevado a cabo este curso en este primer cuatrimestre es decir que lo acabamos de terminar y precisamente lo hemos realizado en dos asignaturas de un máster de la universidad el máster oficial de periodismo económico bueno aquí simplemente digo que es lo que voy a exponer lo puedo pasar si quieres ir más rápido vale bien lo que hemos hecho ha sido utilizar un método de enseñanza en el cual las dos asignaturas que tienen un núcleo teórico claramente que guarda una relación de interdisciplinaridad lo que hemos hecho es relacionarlas entre ellas como pues con la ayuda del campus virtual a través del campus virtual hemos conseguido interrelacionar estas dos asignaturas porque habíamos visto dada nuestra experiencia docente en el tema este máster se lleva impartiendo unos siete u ocho años creo recordar son estudiantes de periodismo que vienen a adquirir conocimientos de economía y bueno el tiempo está muy limitado son asignaturas que se dan en un primer cuatrimestre entonces lo que vimos era la posibilidad de interrelacionar estas asignaturas el objetivo era que los alumnos fuesen mucho más activos en su aprendizaje para ello lo que hicimos los profesores fue planificar una serie de actividades que desde principio de curso quedaban ya puestas en el campus virtual para que los alumnos planificaran pudiesen ver qué era lo que iban a tener que desarrollar lo fundamental es lo siguiente aquí se trataba de una asignatura que tiene un contenido más estadístico más teórico y que podía tener una aplicación práctica en la asignatura que imparto yo que es de economía aplicada bien entonces desde el principio de curso en los campus virtuales de ambas asignaturas quedaban ya perfectamente ah vale quedaban ya perfectamente especificados cuáles iban a ser las tareas encomendadas a los alumnos para que estos pudieran planificar perfectamente sus actividades en concreto se trataba de presentar un trabajo a final de curso en mi asignatura cuyos materiales y cuyas variables etcétera todo el material que iban a necesitar lo que iban a hacer era cogerlo en la asignatura anterior bueno son asignaturas que el problema es que se imparten simultáneamente en el tiempo pero bueno estaban perfectamente coordinadas para que el trabajo de la una se hiciese de forma anterior y pudiese ser aplicado en la otra se crearon unos grupos de trabajo grupos de trabajo que eran los mismos para las dos asignaturas los grupos de trabajo se crearon pequeños grupos con una composición heterogénea teniendo en cuenta bueno pues que son alumnos de distintas nacionalidades con estudios precedentes también diferentes con lenguas maternas distintas bueno y para que hubiese una complementariedad entre ellos pues fueron como digo pequeños grupos el método de aprendizaje utilizado ha sido el método del caso en concreto los alumnos sabían que a final de curso es decir esta semana que acaba de terminar tenían que presentar un trabajo en el cual iban a presentar el análisis de coyuntura de coyuntura económica de un país las principales debilidades que habían encontrado y las propuestas que iban a hacer para para su solución este método del caso lleva una planificación y una ejecución mucho más compleja que tiene que ser pensada de antemano y todo ello ha sido posible gracias a la utilización de las TIC en nuestro caso concreto sobre todo gracias a la ayuda del campus virtual y de las aulas de informática que tenemos en la universidad para búsquedas de datos envases de datos etcétera el campus virtual ha permitido bueno el campus virtual y la experiencia ya en la trayectoria de estas asignaturas que desde principio de curso estuvieran todos los materiales de aprendizaje colgados en el campus las variables económicas que los alumnos iban a tener que utilizar y las bases de datos que también se iban a utilizar aquí tengo en esta diapositiva y en la siguiente un ejemplo de en las dos asignaturas esta es la primera la de instrumentos las tareas para los tres distintos grupos de trabajo que ya venían asignadas desde principio de curso y estas tareas serían las que les servirían como base para el desarrollo siguiente diapositiva de los trabajos en grupo que iban a tener que presentar en la mía y en esto ha consistido fundamentalmente la interrelación de estas dos asignaturas aquí tengo un ejemplo de los trabajos que han sido presentados tres grupos de trabajo análisis de coyuntura de países bajos de Chile y de Colombia han sido trabajos muy buenos bueno que han podido desarrollar como si dijéramos con el trabajo de dos asignaturas complementarias la estrategia de aprendizaje que hemos utilizado ha sido el estudio de casos el método del caso como veremos a continuación bueno pues permite que los alumnos desarrollen habilidades muy diferentes gracias al protagonismo que adquieren para el desarrollo del caso principales conclusiones primero los trabajos presentados han sido de un nivel formidable ha tenido una importancia decisiva el tamaño de los grupos que como decía han sido grupos muy pequeños porque gracias a Dios esto es un máster de pocos alumnos se han hecho simplemente cuatro grupos de trabajo con cuatro alumnos cada uno también nos hemos encontrado con algunas dificultades pero bueno que esperamos ir mejorando con el tiempo entre la que destacan en primer lugar la necesidad de una colaboración mucho más estrecha entre los profesores la falta de costumbre del alumnado que no está acostumbrado a que el trabajo de una asignatura va a ser la base del trabajo de la otra y bueno y en general ha habido una buena disposición por parte de todos los alumnos aunque siempre en algún grupo estos grupos que hablo que son grupos heterogéneos con algún estudiante extranjero y tal bueno pues siempre hay algún alumno que necesita una mayor dedicación para que el grupo pueda tener un funcionamiento eficiente y no haya un free rider entre ellos pero bueno que se ha conseguido bien y esto es en definitiva lo que quería aquí exponer y bueno creo que no le he dado la suficiente importancia a la ayuda del campus virtual porque sin él habría sido imposible la relación de todas estas materias de todas formas ha sido una pena que la universidad no nos haya permitido unir los campus virtuales de dos asignaturas de dos profesores distintos porque lo que teníamos que hacer era irnos enviando la información de uno a otro pero bueno eso es así muchas gracias bien muchas gracias profesora Carolina Hernández a continuación tenemos representado por Estefanía Martín a Miguel Ángel Gutiérrez Moreno Pablo Llinas Arnaiz Pablo Alfonso Haya Isidoro Hernán Jaime Urquiza Fuentes y Jorge Castellanos creación de vídeos en redes sociales educativas muchas gracias perdón por no haber estado justo a mi hora no se ha notado no te preocupes entonces me gustaría presentaros lo que hemos hecho en la Universidad de Juan Carlos está enmarcado las experiencias que voy a contar en un proyecto europeo que se llama Justaler y por qué surge bueno principalmente hay una preocupación porque los alumnos no se meten a estudiar temas de ciencias o de tecnología ingeniería matemáticas tanto en la Unión Europea a nivel general entonces existe una desa preocupación y por eso surge el proyecto Justaler ¿cuál es el objetivo? bueno pues ya que en este tipo de materias hay conceptos complejos conceptos abstractos que son difíciles de entender pues lo que se quiere es realizar una yostaposición de fenómenos de la vida cotidiana con esos fenómenos abstractos ¿para qué? pues para que realmente los estudiantes consigan hacer una transferencia del conocimiento de ese concepto abstracto a qué ámbito del mundo real pues se está se está relacionando y además pues surge nuestra motivación aquí surge que ¿qué es lo que utilizan nuestros alumnos? pues ahora mismo redes sociales redes sociales se utilizan mucho nos hemos encontrado que muchos alumnos también utilizan pues vídeos ¿no? muchas veces cuando nosotros buscamos cómo funciona una herramienta o algo nos vamos a YouTube y buscamos a ver si hay algún material ya disponible ¿no? que nos explique rápidamente lo que estamos buscando lo que necesitamos entonces en ese sentido pues dado que son tecnologías actuales nosotros nos demarcamos desde el proyecto en estas dos cosas redes sociales y uso de vídeos que de moda están ahora con los MOOCs ¿no? con los cursos online masivos ¿qué es lo que hemos hecho aquí a la universidad? hemos desarrollado una plataforma que se llama Clipit tenéis ahí la dirección clipit.es que es una red social educativa está basada en ELG es un código abierto y ¿cuál es uno de nuestros principales objetivos? bueno pues que los alumnos aprendan gracias a vídeos que ellos construyan la novedad es que los alumnos son los propios autores de los contenidos educativos no es tanto el profesor sino los alumnos esta plataforma ¿qué es lo que permite? pues colaborar tanto alumnos con profesores profesores en grupos de trabajo pequeño alumnos en grupos de trabajo pequeño y una parte pública como veremos en las experiencias educativas y además lo que se pretende es que los alumnos actúen de profesores tomen un rol activo en su proceso de aprendizaje y puedan comentar y puedan incluir mejoras en los vídeos educativos que están creando y se produzca un aprendizaje entre iguales ¿qué es la fase la metodología que estamos utilizando? bueno pues primero los estudiantes hacen una parte que es intergrupal en grupos de trabajo pequeños y lo que principalmente se divide como en tres en tres fases y estamos hablando de vídeos la creación del propio guión del vídeo que es realmente donde se produce un proceso de aprendizaje profundo de los alumnos ¿por qué? pues porque tengo que explicar tengo que entender bien el concepto para podérselo explicar a mis compañeros de una forma bastante profunda luego tengo que recopilar el material del vídeo y lo tengo que coger y producir ¿no? para posteriormente pues ponerlo en la en la plataforma a disposición de todos mis compañeros para que vean ese vídeo y entiendan ese concepto que estoy intentando yo representar ¿no? la única restricción que nosotros ponemos a los alumnos es que está prohibido hacer una clase magistral como entendemos nosotros los profesores ¿no? hacerla con tus transparencias explicar la asignatura y salir ¿no? hay que ligarlo con fenómenos de la vida cotidiana y tiene que ser un vídeo que no refleje esa clase magistral después una vez que los alumnos en grupos de trabajo trabajan y hacen ese vídeo educativo lo ponen a disposición de todos los alumnos de la clase o incluso se puede poner a disposición entre centros ¿no? para que distintos centros vean lo que se han hecho por compañeros pues de la misma materia pero de Madrid en Córdoba por ejemplo entonces esos vídeos van a una parte pública existe una discusión reflexiva sobre esos vídeos que se han creado como os he dicho ahí es cuando el alumno adopta el rol de profesor y entonces recalca esos puntos fuertes que tiene el vídeo y también pues ayudar un poco a los compañeros a mejorar ese vídeo ¿no? que se detecten inconsistencias en el vídeo problemas puntos que no han quedado claros etcétera etcétera con el fin de mejorar ese vídeo educativo y siempre desde el plano de vista constructivista y también se permite valorar los vídeos pues haciendo un ranking de vídeos más populares en todo este proceso de que el alumno toma el papel un poco del profesor ¿no? y que intenta ayudar a sus compañeros a mejorar ese vídeo educativo es fundamental que el profesor provea una rúbrica de evaluación y en cuanto a qué bueno en cuanto a dos cosas el concepto clave que es el que se está trabajando en el vídeo y es inevitable porque las experiencias que hemos realizado pues el tema de la factura audiovisual cómo de bien está realizado el vídeo cómo suena el sonido qué problemas tiene en cuanto a temas audiovisuales es bastante importante para ellos entonces ellos tienen que tener unas guías ¿no? para poder jugar esos dos ejes tanto el concepto que están trabajando como la factura audiovisual ahí tenéis bueno un pantallazo que no sé si se verá demasiado bien en el cual pues los alumnos van comentando un vídeo de los compañeros y en base a esa rúbrica de evaluación las experiencias educativas que hemos realizado hemos realizado tres experiencias educativas hasta el momento en la propia universidad hemos hecho más fuera pero la universidad ha sido en la asignatura de programación orientada a objetos de la escuela de informática en la cual participaron 28 alumnos luego hicimos una en la asignatura de interacción personal-ordenador trabajando conceptos de usabilidad y accesibilidad de aplicaciones informáticas en la que participaron otros 30 alumnos y después hicimos una experiencia interdisciplinar entre un grupo de comunicación y un grupo de informática de tal forma que claro los vídeos de esa experiencia educativa pues son bastante tienen una calidad superior en cuanto a factura audiovisual ya que estaban involucrados los alumnos de comunicación ahí pues fueron 120 alumnos involucrados todos los vídeos estaban colgados en el canal de YouTube del proyecto y como veis pues podían los alumnos hacer dibujos utilizar los playmóviles objetos de la vida cotidiana disfrazarse y contar alguna situación real etcétera etcétera vale no había restricciones en cuanto a ese tema y para una muestra pues me gustaría poneros un vídeo muy cortito de una de las experiencias de interacción personal-ordenador con comunicación audiovisual que hicieron los alumnos un poco de las No, no, no. Bueno, realmente pues eso, lo que estaban intentando reflejar es por qué uno de los problemas, ¿no?, de los informáticos que tenemos, es que siempre no nos ponemos en el peli y dejo del otro y la gente, pues, debería de saber utilizar cualquier aplicación informática sin tener conocimientos previos. En ese vídeo lo que se está reflejando es qué pasa si nosotros, ¿no?, nos cambian la interacción habitual de nuestro coche, porque no sabríamos conducir ninguno de los que estamos aquí. Entonces, es una buena metáfora respecto a qué es lo que pasa en la vida cotidiana, ¿no?, en el plano de aplicaciones informáticas. Os invito a ver todos los vídeos que están colgados por los chavales. Hay también de chicos de bachillerato, de físicas, de 12 años, creo, colgados en la web del proyecto. Como conclusiones de todas estas experiencias educativas que han seguido ese proceso, ¿no?, de primero trabajo en grupos de trabajo pequeño, luego colaboro con mis compañeros, mejoro el vídeo, etcétera, etcétera. Sí que hay un incremento de la motivación y a los alumnos les interesan este tipo de iniciativas. Reflejan y resaltan mucho la colaboración en trabajo en equipo y, en el caso de la experiencia interdisciplinar, también les supone un salto, ¿no?, a qué es lo que se van a encontrar en el mundo laboral, porque los alumnos de informática y los alumnos de comunicación no hablan el mismo lenguaje. Entonces, es una práctica mucho más centrada en el ámbito profesional, porque yo me tengo que saber entender con otros compañeros de otras titulaciones y eso no es trivial, ¿no?, y era la primera experiencia y la verdad es que les gustó mucho. Y también nos indican que, bueno, estos vídeos, ya que están explicados de compañeros a compañeros, ¿no?, por iguales, les produce un mejor entendimiento, ya que hablan el mismo lenguaje, que muchas veces también los profesores no hablamos otro tipo de lenguaje distinto. Entonces, esas serían, pues, un poco las principales conclusiones. Si queréis probar la aplicación que hemos desarrollado en la universidad, bueno, ahí tenéis la web, tenéis una demo para ver cómo funciona, si os convence y, bueno, parece que vamos por el buen camino, ya que hemos obtenido, pues, un premio en el Congreso más importante de Europa de Educación e Informática. Así que espero que os guste. Bien, a continuación tenemos a Raquel Pinilla. Bien, Raquel Pinilla Gómez va a presentar la comunicación con el nombre más corto. Aprovechamiento del foro general en el campus virtual como actividad de aprendizaje significativo y colaborativo para estudiantes del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual de la modalidad presencial en la asignatura de Lengua Española. Muchas gracias. Es que soy de letras. Muchas gracias. Me llamo Raquel Pinilla, soy profesora de Lengua Española, de los poquitos que somos, y voy a hablar efectivamente sobre cómo aprovechar una herramienta del campus en enseñanza presencial, porque tengo las dos caras del aprendizaje, semipresencial y presencial. Me pareció que era importante y era necesario, porque en las clases presenciales de comunicación son demasiados alumnos, es necesario realizar prácticas comunicativas y no hay tiempo, no hay tiempo material para hacerlo. Y por eso creí que era bueno introducir la herramienta que me proporcionaba el campus virtual. Además, y por eso pongo entre signos de exclamación de verdad, vi que el foro de aprendizaje del campus desarrollaba las competencias transversales auténticas que están en las guías docentes, esas que nunca miramos, que son como la teoría y que los alumnos no saben ni lo que son, eso de competencias básicas, competencias transversales, etc. Me pareció que podía despertar su curiosidad cuando tuvieran que leer entre ellos las aportaciones de sus compañeros, porque somos curiosos por naturaleza los seres humanos y saber lo que cuenta el de al lado podía fomentar las ganas efectivamente de ver qué ha contado. Por otro lado, la actividad del foro de aprendizaje es una actividad académica, nunca lo deben perder de vista. No es una charla, no es un grupo de WhatsApp, eso tiene que quedar claro, hay que respetar la corrección lingüística y la adecuación sociolingüística al contexto en el que se encuentran, que es un contexto académico y son estudiantes de primero, de primer cuatrimestre, poco familiarizados con la investigación, con la capacidad de buscar, de rastrear en las fuentes, los materiales de referencia, los libros de estilo, las páginas como Fundeu o las páginas de la Real Academia Española, donde tienen mucha información, y los periódicos, la radio, y generar su capacidad de reflexión, porque para ellos en muchas ocasiones de primero y primer cuatrimestre se queda en el comentario de textos que tienen como una pauta para las pruebas de acceso a la selectividad. Es otro tipo de reflexión más profunda, de crítica, de análisis, y la actividad lo promueve. Además, promueve entre ellos el debate, el generar competencias textuales, capacidades argumentativas, el saber dar opiniones, rebatir, respetar la opinión del otro, justificar y poner ejemplos, citar y hacerlo correctamente. Por otro lado, el foro tiene que ser algo que el profesor también lleve al aula. No se puede quedar solamente en el campus virtual. Todo lo que se hace en el foro se comenta en clase. Y eso es algo que he aprendido y que luego señalaré también en la parte de cambios, porque yo lo puse en funcionamiento el año pasado y no lo hacía suficientemente. Los alumnos se convierten en los protagonistas del proceso. Son ellos los que abren los hilos temáticos. Son ellos los que guían los foros en los que luego participan sus compañeros. No soy yo la que estoy detrás. Hago ciertos comentarios de retroalimentación, sobre todo lo que me dedico es a animar y a fomentar si veo que en algún momento el foro queda un poquito muerto. Tienen que entender que es una actividad de aprendizaje. Eso está claro. Que no es una actividad espontánea o que surge porque sí, para rellenar un hueco. Y por eso es muy importante que vean claros los objetivos, que esté justificada en el programa y explicar el mecanismo, pues que las intervenciones no deben ser demasiado largas, por ejemplo. Y genera, efectivamente, yo creo, un aprendizaje profundo del que se ha hablado ya aquí. Un aprendizaje colaborativo entre iguales. Entonces, es el aprendizaje que no se queda en la superficie, que ellos se llevan para futuras asignaturas y para futuras competencias también. La búsqueda, el rastreo, lo que ellos publican, son temas de debate, noticias de actualidad, aspectos que complementan los que hemos comentado en clase. Se acercan a los periódicos, se fijan en si la RAE introduce términos nuevos, si son términos de su lenguaje juvenil, si no lo son. Y surge entre ellos lo que yo he llamado el efecto contagio. Entonces, no se quieren quedar sin participar, porque sus compañeros lo hacen. Y no quieren quedarse el último y dicen, yo también voy a participar. Y realmente participaron todos. Eran 72 en este grupo, uno de los más numerosos que tengo, en el campus de Vicálvaro, y participaron todos. Sí observé y lo puse en funcionamiento el año pasado, y este año yo creo que ya ha ido mejorando, que hay que introducir algunos cambios, sobre todo relacionados con la evaluación. Fue una evaluación muy abierta, fue una evaluación que realmente redondeaba la nota, pero creo que tengo que seguir mejorando en ese sentido. Le realicé al final unos cuestionarios para ver cuáles eran sus impresiones del trabajo. En general, fueron muy positivos, vieron que era una manera de aprender, entretenida, y eso la verdad es que es muy importante, que ayudaba a la enseñanza en grupo, efectivamente, a la enseñanza colaborativa. Por otro lado, también comentaron que en ocasiones se repetían las intervenciones, lo cual me hizo ver que no siempre todos se leían todos los hilos temáticos de sus compañeros, y por eso también había que organizarlos mejor. Que en algunos casos, los estudiantes ponían noticias por poner, esto es lo que decían sus otros compañeros. Y para mí, que siempre estoy buscando, y las técnicas de evaluación, y la manera efectivamente de que se acerquen a la lengua española, y que lo vean desde un punto de vista práctico, creo que desarrolla también su capacidad de emprender, y su capacidad de innovación, y que poco a poco van mejorando en ese sentido de sus habilidades. Y aprovecho estos 20 segundos de esta transparencia, para agradecer a esta jornada de innovación, que me haya permitido saber que es un pechacucha, y creo que lo voy a utilizar además en mis clases, para que los alumnos se expongan y que les dé tiempo a todos a hacerlo, porque ya digo que son grupos muy numerosos. Y como decía un compañero ayer, y estoy totalmente de acuerdo, el cambio es inevitable, no debemos tener miedo al cambio, pero el cambio lleva su tiempo, y yo creo que a la larga tiene unos resultados que se pueden ver, muy productivos, y que todos intentamos mejorar día a día. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la profesora Raquel Pinilla. Hemos llegado a oír hasta Aston Kutcher, y cosas así raras sobre el pechacucha. Bien. A continuación, tenemos al profesor Antonio Julio López, que va a hablar en su nombre también de Catalina Taltavul, con un nombre un poco más corto, Moodle como herramienta de autoaprendizaje. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la organización de las jornadas por permitirnos comentaros esta experiencia que realizamos el año pasado, a consecuencia de una problemática que voy a pasar a comentar. A continuación, hemos utilizado Moodle como herramienta de autoaprendizaje, porque en el curso 2012-2013, dentro de la asignatura Ciencia y Tecnología de Materiales, ambos pertenecemos al área de Ciencia de los Materiales y Ingeniería Metalúrgica de este campus, teníamos esta asignatura, y veis ahí el porcentaje de aprobados en la evaluación de junio. Teníamos 26 alumnos y un porcentaje de aprobados bastante bajo. Entonces, esa fue nuestra expresión, la de ambos, ante ese porcentaje de aprobados tan bajo, la evaluación de la asignatura la realizábamos con un 40% de la nota final, realizando un examen tras cada bloque temático. La asignatura se compone de tres bloques temáticos. El 40% de las notas salía de las notas de esos bloques temáticos, el 20% de las prácticas y el 40% de una evaluación final en diciembre. Bueno, ante las notas, decidimos en el mes de junio intentar algo. Como pone ahí, nunca es tarde para intentar mejorar. Y después de darle vueltas durante el mes de julio, decidimos un cambio curricular en la asignatura. Hacer un solo examen intermedio en la asignatura, liberatorio, y además utilizar Moodle, o más bien lo que Catalina y yo llamábamos el Super Moodle, como algo más que una herramienta de repositorio. No solo subir apuntes, sino, como viene ahí, como una navaja suiza, que te permite, entre otras cosas, hacer test online. Entonces, lo que basamos la experiencia fue en subir por cada bloque temático a los alumnos, subirles un test, y ese test que lo utilizaran en cualquier momento, online, como parte de su estudio tradicional, simplemente para ellos autoevaluarse y saber si los bloques temáticos estaban adquiriendo los conocimientos necesarios para poder superar el examen final. Entonces, lo que hicimos fue realizar por cada uno de los bloques temáticos una base de datos de 30 preguntas, utilizando Campus Virtual. El sistema al azar elige 10 preguntas cada vez que el alumno lo intenta. Se les especificó a los alumnos que esas notas de esos test no entraban dentro de la nota final de la asignatura y cada test duraba 10 minutos y podían hacerlo un máximo de 10 veces durante el cuatrimestre cada uno de los test. Entonces, bueno, Moodle te permite hacer distintos tipos de preguntas en los test, preguntas de emparejamiento, preguntas de respuesta corta, de opción múltiple y de verdadero o falso. Entonces, lo que sí teníamos claro es que al alumno se le iba a decir cuándo acertaba o cuándo fallaba una pregunta, pero no se le iba a dar la respuesta a las preguntas falladas. Queríamos que luego el alumno fuera y mirara y estudiara más esa parte de la asignatura. Entonces, esta es una de las preguntas de selección múltiple. Ahí lo que tenemos es una microestructura de un aluminio cobre y se le da una serie de opciones al alumno y se le pregunta qué microestructura es esa que está viendo en esa micrografía de SEM. Otra pregunta que tenían que responder es una serie de polímeros y se les daba un desplegable y tenían que seleccionar, tenían que elegir a qué familia pertenecían cada uno de sus polímeros. Como veis, se les dice cuándo han respondido bien, cuándo mal y se les da también un poquito de retroalimentación para decirles, pues como no han acertado completamente la pregunta, pues que tenían que estudiar un poquito más. Nos sorprendimos bastante a lo largo del cuatrimestre porque el 83% de los alumnos participaron en la experiencia. Como media, de los 28 estudiantes que tuvimos al año siguiente, que fueron los que realizaron la experiencia, hicieron los test como media tres veces. Y al final, pues eso es como una herramienta más que se le da al alumno. A partir de ahí, lo que hicimos fue comparar los resultados que habían sacado en los exámenes, en estos test, con el examen final. Y te das cuenta de que los alumnos que más perseveran son los que al final también terminan sacando las mayores calificaciones. Lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Como, bueno, comparamos ahí las notas sacadas a lo largo de los intentos que van realizando con, y las flechas son, la nota final que obtuvieron los alumnos, esos dos alumnos que comparamos en el examen final de diciembre. Como veis, incluso alumnos que sacan buenas notas en los test, en los primeros intentos, siguen utilizando ese mismo test para seguir practicando y como las preguntas van cambiando, pues se van animando y siguen haciéndolo. También la correlación es muy alta. Los suspensos, el 37% de los suspensos en el examen final no realizaron ninguna vez los test. El 62,5% lo realizaron menos de cuatro veces. Y ahí veis, el resultado más importante es lo que nos pasó al año siguiente ya cuando utilizábamos el Moodle con esta experiencia. Pasamos de un 27% de aprobados a un 66,6%, que ya son porcentajes que a nosotros nos satisfacían muchísimo más desde luego. Les hicimos una encuesta a través de Campus Virtual al finalizar el cuatrimestre para saber su grado de satisfacción con estos test y vemos que es bastante elevado. La dificultad de los test dijeron que es, bueno, pues más o menos la dificultad que tiene el examen final, lo que pasa es que, bueno, los exámenes finales también tienen ejercicios prácticos que resolver, que eso es muy difícil de implementar a través de Campus Virtual. Les preguntamos mejoras a la hora de que nos ayudaran a confeccionar los test del año siguiente. nos dijeron sobre todo más diversidad, más diversidad de preguntas, bases de datos más grandes, mayor tiempo, les dábamos solo 10 minutos para resolverlo, nos pidieron un poquito más de tiempo para resolver cada uno de los test y que les diéramos las soluciones. Pero bueno, claro, eso va un poco contra la filosofía de lo que es la propia configuración de autoaprendizaje. Actualmente, en este curso seguimos realizando la experiencia, la base de datos de preguntas va aumentando, ya consta de 60 preguntas cada uno de los test y este año se está aumentando el porcentaje de participación, los alumnos llevan de promedio un 4,5 intentos y ahí veis que Campus Virtual entre otras cosas te permite conocer cada uno de los test las calificaciones que están obteniendo y como veis ahí los resultados son bastante satisfactorios. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y esta ha sido la experiencia que quería comentaros. Bien, muchas gracias y en último lugar tenemos a la profesora Maripaz Nieto Bona, apoyo docente mediante Moodle como entorno virtual de aprendizaje. Buenos días. Sí, cuando quiera. Bueno, bien, buenos días. Mi nombre es Maripaz Nieto, soy profesora del Campus de Ciencias de la Salud y bueno, os vengo a presentar una experiencia que realicé en el curso académico pasado con estudiantes de primero de grado de enfermería. Bien, primero voy a hablar de unos antecedentes. básicamente el desarrollo de la experiencia surge a partir, digamos, del término de los exámenes, de las clases, del periodo lectivo en el que, bueno, pues concretamente la universidad disponemos de un mes para a lo mejor poder realizar alguna alternativa docente de apoyo a los estudiantes. Bien, en este sentido la experiencia está destinada a alumnos pendientes de superar la materia en el examen final de junio y bueno, como comentaba antes, los alumnos es bien conocido que usan poco las tutorías, ¿de acuerdo? Sean presenciales o no y bueno, pues en este sentido me planteé hacer algún tipo de estrategia virtual. ¿Cómo activar el aprendizaje entonces de estos estudiantes? Pues llevaba esperando este momento exactamente y efectivamente pues la universidad dispuso en el curso pasado habilitó Moodle para la Universidad Rey Juan Carlos con una serie de capacidades como software libre, ¿de acuerdo? Y bueno, pues una serie de ventajas interesantes. A mí particularmente me interesaban más las que incidían en, por ejemplo, la autogestión del tiempo para realizar una flexibilidad y una autonomía a los estudiantes también en el profesor, la comunicación bidireccional, permitir el trabajo colaborativo y bueno, pues en este contexto de una manera muy rápida mis objetivos fueron activar y motivar el estudio programado, insisto, de los estudiantes, promover aprendizaje activo autónomo en primera línea y colaborativo en segunda línea mediante prácticas virtuales, favorecer identificación y resolución digamos de dificultades personales de aprendizaje en cada individuo y bueno, pues en esta imagen básicamente os represento que este tipo de acciones las he realizado previamente en las clases presenciales. Los alumnos muy habitualmente dentro de las tareas que he puesto a disposición se han decantado mucho por los ejercicios tipo de evaluación y entonces, bueno, pues efectivamente diseñé un método en el que los alumnos pendientes de junio se distribuían en grupos pero individualmente dentro de esos grupos realizaban preguntas de evaluación atendiendo al menos a cuatro formatos. El objetivo era promover su reflexión, el refuerzo, la detección de dificultades individual y bueno, pues ese banco de preguntas validado bien por el profesor y en algunas ocasiones por algunos alumnos del grupo se obtuvieron para generar cuestionarios de autoavaluación que junto con foros de debate se fueron habilitando en el campus pues de manera digamos programada. ¿Para qué? para que todos los alumnos pudieran beneficiarse del trabajo de todos ellos. Bien, como comentaba en ese mes anterior al examen final se hizo una programación bastante ajustada, se fue informando a todos los alumnos de manera puntual y progresiva y bueno, pues el objetivo era favorecer al máximo esa interacción entre profesor, alumnos, entre alumnos. Bien, como resultados pues unos cuantos datos a la primera fase de los ejercicios atendieron un 60% de los alumnos y progresivamente se fueron animando hasta llegar al 90%. Bien, indicar que también otras competencias se realizaban en este proceso no solo la adquisición de contenidos como bien sabemos comunicación escrita, habilidad multimedia y bueno, destacar por mi parte que posiblemente la laguna didáctica que yo perseguía que era intentar aumentar ese tiempo de dedicación docente a los estudiantes pues lo podía hacer con estas herramientas virtuales. Bien, la imagen representa una consulta inicial que se realizó a los estudiantes pues aproximadamente al inicio cuando estaban haciendo los ejercicios en este sentido destacar que bueno, pues participan un 90% y de ese 90% un 84% como han visto pues están bastante digamos de acuerdo con el sistema. Al final de la experiencia en los estadios finales se propone otra consulta final a los estudiantes y bueno, pues el 100% de la participación reconoce que le ha ayudado. El gusto pues bueno, reduce al 80% pero bien, en definitiva indicar que esta experiencia bajo mi punto de vista me ha supuesto un avance digamos de alcance de educación en mis estudiantes y bueno, pues como toda experiencia propone reflexiones y nuevos caminos a recorrer, nuevas estrategias docentes que incluso estoy aplicando en este momento. Bien, concluyendo, la experiencia supone una innovación metodológica adaptada pues bueno, a los nuevos cambios sociales y a su vez también pues supone un complemento docente a la enseñanza presencial pues mediante pues la disposición de estas tareas atractivas más o menos para el estudiante que activen su atención. Bien, asimismo como indicaba uno de los objetivos también parece que se cumple se activa la motivación y el esfuerzo de los estudiantes y todos ellos todos los que participan reconocen como apoyo docente de todos los estudiantes. En ese sentido sí quería indicar que participar en la actividad no computaba ningún tipo de calificación y se decía desde el principio. Bien, el uso y beneficios de las tecnologías de la información pues sabemos que son muchos en este caso concluyendo pues han supuesto una potenciación del proceso de enseñanza-aprendizaje han dispuesto un espacio abierto de discusión entre los estudiantes y bueno, para finalizar simplemente que bueno pues precisamos de mayor creatividad docente en la elaboración de diseños y materiales lo suficientemente atractivos para cautivar a los estudiantes en este tipo de alternativas. Digamos, de alguna manera es importante que los profesores sigamos formando actualizándonos y bueno, si cabe que tengamos disponibilidad de atender a proyectos de innovación educativa. Gracias. Bien, muchas gracias. Con esta última comunicación terminamos esta sesión pero como todos los profesores han sido muy buenos, se han portado muy bien, mejor que nosotros, ponemos un tiempo que con el necesario sería muy interesante poder disponer de más para poder preguntar a cada uno de los comunicantes porque yo creo que tanto profesores como alumnos hemos aprendido mucho pero bueno, sí queríamos dar paso sobre todo a algunas de las preguntas que los alumnos de semipresencial están realizando a través de Twitter. Gracias, Eloy. Sí, como sabéis tenemos a los alumnos de los grados semipresenciales y de los másteres online a través del propio Moodle pues siguiendo las jornadas por un foro y a través de la misma emisión. Entonces, bueno, se han mostrado bastante interesados en algunas de vuestras exposiciones una en particular la relacionada con el campus de la solidaridad lo que no sé si ya está aquí estás ahí, no te veía. Bueno, hay dos cuestiones la primera es que solicitan más información. Nosotros hemos puesto el enlace al espacio que tenéis en la web de la URJC pero no obstante si en un momento dado nos haces llegar más información se la podemos hacer llegar a través del foro. Yo creo que lo más fácil si alguien quiere participar es que me escriba a mí pablo.martinezdeanguita arroba urjc punto es creo que tenemos otro correo que es proyecto punto campus de la solidaridad pero lo más fácil es escribirme a mí y en esta fase pues como todos los años y esto va despacito lo que vamos buscando pues son profesores alumnos PAS que quiere involucrarse y a partir de ahí pues buscar una necesidad trabajamos sobre todo en Centroamérica Honduras Nicaragua y a partir de ahí pues buscar el caso concreto en el que una persona puede ser útil todavía estamos en una fase un poco artesanal no lo tenemos generalizado para todos y en ese sentido pues cualquiera que nos quiera apoyar pues bienvenido sea hay la posibilidad de tener créditos reconocidos también esto es importante bien aparte de la petición hay una pregunta directa y es que nos consulta la alumna Elisanto si es necesario dar las clases desde la propia universidad físicamente o también existe la opción de trabajar o colaborar online estamos siempre desde casa hombre al principio cuando no sabes si vienes por la universidad lo vemos juntos pero la cuestión es que una persona desde casa pueda dar clases entonces trabajamos con dos modalidades la primera son grupos de alumnos que se vinculan educativamente y dan un curso y para esto es importante que sean dos tres cuatro alumnos los que lo hacen en equipo al principio con alguna experiencia que teníamos con un alumno individual en concreto lo que nos pasó fue un fallecimiento en la familia de ese alumno tuvo que dejarlo y claro se cayó el curso entonces es importante trabajar en grupo cuando son alumnos que van a impartir clase y la otra modalidad que queremos empezar es algo así como ser buddies es decir te asignamos cinco o diez niños de Nicaragua que de vez en cuando tienen acceso a internet y ahí sí que una persona individual o incluso también podría ser por parejas más que dar clases ayudar a hacer a los deberes trabajos y tener eso pues un body mayor de Europa o de España que implica menos responsabilidad y es una forma fácil y ahí sí que en cualquier cosa se puede hacer desde casa pero esta es una modalidad más sencilla de hacer en cualquier lado Sí, hay otra pregunta más para Raquel Pinilla ¿Estás aquí todavía? Sí nos consulta Pilar Marín si el docente si crees que el docente debe enseñar o contagiar el interés por la lectura a los alumnos Pues sí es obvio es evidente la respuesta pero desde las etapas más tempranas yo creo que la universidad ya deberían llegar con el contagio de serie que no hubiera que desarrollarlo aquí pero se puede dar también un empujón y yo sí he constatado que con este tipo de experiencia y realmente el foro de aprendizaje pues es una actividad de escritura es una actividad de expresión escrita y al alumno le interesa leer y decía antes que es una actividad académica con lo cual leen con corrección formal es importante la ortografía es importante la coherencia la cohesión del texto entonces sí que han perdido quizá un poco la práctica fuera del contexto académico de escribir de esa manera porque ya no escriben cartas apenas hay género epistolar y sí que cuando tienen que compartir por ejemplo en redes sociales o en blogs cuando no es un tipo de comunicación privada intentan corregirse porque saben que eso también es su marca y es una manera de dar una impresión a los demás además muy muy importante entonces yo creo que el que lean entre iguales en el foro despierta su curiosidad y potencia que se interesen por seguir leyendo y es que además buscan las noticias en los periódicos se acercan a las páginas de información fiable como son la Real Academia o como puede ser la página de la Fundeu de la Fundación del Español Urgente o los libros de estilo que están en internet porque yo suelo trabajar con materiales online pensando en mis alumnos semipresenciales y lo mismo para los presenciales para que no tengan la excusa de no tengo tiempo de ir a la biblioteca no tengo acceso al libro hay mucho material si alguno de los presentes tiene otros profesores alguna pregunta para cualquiera de los comunicantes es una pregunta de colega colega te quería hacer una consulta he visto tu comunicación me parece súper interesante y me gustaría además trasladarla al ámbito en el que yo me muevo hay una pregunta relacionada precisamente con los centros educativos he visto que solamente lo habéis hecho con uno con un centro habéis intentado la posibilidad de hacerlo con centros del ámbito de la pública o del ámbito de la concertada porque eso es privado privado ¿no? el centro ah es concertado no sé si hubo otras posibilidades que no solamente fueran y como nos está funcionando muy bien con ellos y tengo la verdad muchos cursos involucrados muchos profes allí no hemos empezado a ampliarlo pero sí que como os decía antes se han metido también alumnos ahora y me decían no hombre donde estoy haciendo las prácticas lo he contado y les gustaría mucho participar y tal y pues sí sí que estamos pensando a lo mejor en ampliarlo pues por beneficiar a más gente pero la verdad es que de cara a nosotros y a nuestros alumnos con lo que hacemos pues sí que está siendo suficiente porque bueno como tiene que ser en horario escolar y pues ahí hay tiene cuatro líneas el colegio y pues claro no sé es bastante para hacerlo pero vamos que pero ampliar y beneficiar a más gente de la experiencia pues genial lo mismo que hacerlo en otras asignaturas pues una de las cosas que nos gustaría sería intentar hacer cosas de proyectos de comprensión que se trabaja ahora en muchos coles con matemáticas y otras asignaturas conocimiento del medio natural o social y tal entonces pues ahí estaría bien también poder ampliar el radio ¿alguna pregunta más? bien pues con sí ya no es una pregunta a todos los que habéis hecho comunicación y no tenéis todavía la documentación ni certificados antes de marcharos o si os vais a quedar da igual pasaros por aquí para que lo podáis recoger ¿de acuerdo? gracias ya les iba a llamar yo a la sacristía muy bien bueno pues pasáis por aquí primero y luego con ella bueno muchas gracias a todos por vuestra intervención y continuamos después de una pausa a las once y media aplausos 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 a las once y media a las once y media